... ...de Seven Flow nace en una pequeña habitación del séptimo piso... ...en la zona sur de Madrid... ...con claras influencias de rock británico... ...hoy en día, esta banda más que consolidada... ...ya es una realidad. Gracias por ver el video. Buenas tardes Álvaro, buenas tardes Carlos, Dani y Rubén. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis chicos, acercaros bien los micros? Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Contarme, The Seven Floor es un proyecto que nace a finales de 2014... ...en un pequeño pisito, en una séptima planta. Sí. ¿Cómo fue? En casa de Rubén, que es el cantante. Y nada, nos juntamos porque siempre, no sé, él siempre había tocado la guitarra... ...yo, a mí también siempre me ha gustado tocar y tal, aunque no me lo tomaba tan en serio. Y nada, cuando empezamos a tocar un poquillo juntos empezaron a salir cosas y bueno, empezaron a hacer el proyecto. Perfecto. Luego se unió Dani, el bajista, que le conocimos en un concierto también. Sí, viendo a un amigo mío. Fue bastante romántico todo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces contármelo, por favor, yo soy muy romántica. Pues teníamos un amigo en común que le preguntamos si en el grupo ese de amigos que tenía conocía a alguien que pudiese tocar el bajo. Y justo había alguien que tocaba el bajo y encima tenía los mismos gustos que a nosotros. Fue todo... Así que fue perfecto. Pero ¿de quién surge la idea inicial? ¿De qué? ¿De hacer el grupo? Sí, de hacer el grupo. Un poco de los dos, ¿no? Siempre ha sido como un poco esa espina que hemos tenido. Ese... no sé. Yo la verdad es que siempre había tenido esa espina. De tener un grupo y Rubén también lleva mucho tiempo dedicándose a la música y tal. Así que bueno, nos lanzamos un poco a por ello y la verdad es que no ha sido todo muy repentino. Ha sido... hemos tenido que sufrir bastante, hemos tenido que trabajar mucho y hemos tenido que conocer a Carlos también, que no habíamos contado cómo le habíamos conocido. No fue tan romántico, pero bueno. Sí, también teníamos un amigo en común. Bueno, varios, porque también has hablado de conocer a otra persona. Y también justo conocían a alguien que tocaba la batería y que más o menos era de nuestro estilo de música. Y le gustó la idea, probamos con él y genial todo. Y hasta ahora. Y vamos encantadísimos contigo, guapo. Sí. Fue todo volado. Sí, la verdad es que me pillaron justamente que no tenía así ningún grupillo adherido. Y nada, me avisó una amiga que dice, mía, échale un vistazo a este grupo, que son unos conocidos y tal, y están buscando batería. Y nada, y me escuché un par de canciones y dije, joder, pues suena bastante bien y me gustó bastante. Y nada, pues me uní a un ensayo con ellos y dijimos, bueno, pues esto ya está. Habrá que tirar para adelante con esto. Sí, la verdad es que era la pieza que le faltaba al puzzle y encajamos todos bien. Y esta noche, a ver, ya lo demostramos, a ver si hemos encajado bien o no. Original el nombre del grupo, pero lógico, claro. Claro, sí, porque además todo viene un poco de antes, ¿no? Rubén y yo vivimos los dos en un séptimo piso en la misma calle. Y luego tenemos otro amigo también que sí que es verdad que algo empezó con él, ¿no? Hace como ya, sería el verano de 2014, 2013. Fuimos a ensayar unas veces al Grito, unos locales de Fuenlabrada, y nos dijeron un nombre. Y como los tres vivíamos en el séptimo piso, pues dijimos, venga, pues de Seven Floor. Lo convertimos al inglés, que el inglés es lo que nos gusta, para hacer música. Y fue todo por eso, un poco por ahí. Y luego ya, no sé, ha sido un poco... Dani y Carlos lo han acabado. Dani es muy romántico, pero poco hablador, por lo que veo. Un poco. Es más de miradas y de flechazo. Con primera vista. Oye, contadme, ¿por qué Ross Británico? Porque, no sé, es lo que siempre hemos escuchado. Es lo que hemos escuchado siempre. Sí. Para nosotros. Es lo que más nos gusta y lo que más nos tira. Sí, de pequeños, no sé. Yo me acuerdo de pequeño, mi padre tenía por ahí unos discos de estos de mejores canciones del milenio. Y sonaba Oasis, sonaba Blur y era lo que más me gustaba. Y yo creo que por eso un poco, pues luego ya fuimos creciendo, yo por lo menos, y fui escuchando cada vez más esa música. Igual yo por mi hermano, que siempre había escuchado en la habitación de al lado todos estos grupos. Y cuando vas creciendo, empiezas a coger algún disquito y lo vas poniendo. Y dices, hostia, esto es lo que yo quiero hacer. Y nada, sí, bueno, tenemos influencias de todo, pero es verdad que así lo que más nos gusta es el Brick Pop. Sí. La década de los 90 en Inglaterra, 80-90, pero sobre todo en los 90. Pero bueno, tampoco nos encajamos. Yo sí lo escucho, tampoco puedo ser muy objetivo, pero no creo que sea todo Brick Pop, ¿no? Yo creo que... No, una cosa... Cada uno escuchamos una cosa diferente. Sí, una cosa son las influencias en el grupo, es lo que más escuchamos, pero luego la verdad que a lo largo que hemos ido componiendo las canciones, tampoco hay ninguna que digas, joder, esta es igual que tal. O no sé, no veo tampoco que haya un... que nos parezcamos muchísimo a un grupo o algo. ¿Vosotros veníais de otros grupos acostumbrados a tocar este tipo de música? A ver, Carlos. Sí, bueno, yo he estado en cinco o seis grupillos ya, o sea, llevo un tiempo ya a lo largo tocando, y la verdad es que este tipo de música nunca la había tocado, pero sí conocía bastantes grupos de ese estilo, y sí me gustaban, y bueno, siempre me gusta, pues, tocar un poco todos los palos, ¿no? Pues, quieras que no, siempre aprendes más si tocas así variedad de estilos, que no... siempre lo mismo. Y nada, justamente el verano estuve en el Arenal Sound y escuché mucho grupo de ese mismo estilo, escuché alguna de sus canciones y dije, joder, pues esto, mira... Tú llevas la percusión, ¿verdad, Carlos? Sí, yo soy batería. Y nada, pues me gustó, nunca había tocado de este estilo, y dije, pues mira, pues, habrá que ponerse con ello, a ver qué tal sale. Dani, tú eres el bajo, ¿verdad? Sí, yo sí que tuve un grupo parecido, rollo indie y tal, con amigos míos de mi pueblo, de Navalcarnero, y bueno... Cómo me gusta ese pueblo. ¿Sí? Sí. Tenemos ahí... Un poco lejos, pero... Y mucho, mucho adoquín. Y mucha deuda, y mucha deuda. Tiene una gente maravillosa. Sí. Y nada, el grupo no cuajó mucho al final, y por jaleo de prioridades, más o menos, de cada uno, y luego los conocí a ellos, y la verdad que todo genial. Rubén, tú eres la voz, aparte de guitarra. Sí, voz y guitarra, y es el primer grupo que canto. Ya voy a estar en otros grupos desde que tengo más o menos 17 años o así, y siempre me ha gustado la guitarra y tal, pero cantando en casa, poco a poco, y en plan autodidacta, pues se puede aprender todo. Álvaro, ¿tú eres guitarra también? Sí, yo no voy a estar en ningún grupo. Yo, la verdad que nunca me había puesto muy serio, siempre me ha gustado y tal, pero nunca me había puesto muy serio a tocar la guitarra. Y, bueno, no sé, espero que no tenga ningún grupo más, porque espero que este sea... El definitivo. Sí, el bueno, el gordo. ¿Os parece si vamos deleitando a nuestros oyentes con algún tema? Dale, caña, ahí un poco. Dale, dale. Si no hay que decir que en lo nuestro lo podemos escuchar. ¿No me vais a sacar una guitarra en serio? Ah, para tocar nosotros. Madre mía. O sea, no me va a tocar el técnico. Es que nos teníamos que ir mirando, digo, a cabrera, ¿no? Claro, es que yo me he quedado también un poco así, digo, no puede ser que estén todos los instrumentos aquí y no vayan a sacar ni una guitarra. Yo os toco las palmas, si queréis, nada más no puedo hacer. Sí, es que venimos bastante, o sea, venimos con los instrumentos para tocar en lo nuestro y no traemos así nada muy acústico. Entonces, no nos habíamos preparado nada muy acústico y vamos a tocar una de las canciones que esta noche podremos escuchar en el concierto. Es Try to Disappear, que es un poco canción interludio, o sea, no llega a ser como canción al uso tampoco. Tú tienes un look muy Los Beatles, muy... Sí, sí. Bueno, no creo tanto, tanto, pero más... Sí, sí, parece el sacado de esa época. Bueno, mejor que de esta, seguro que... Y nada, es una canción que todavía no está muy acabada porque en realidad solo tiene una guitarra, nada más. Y nada, es una canción que todavía nos queda por trabajar, pero este proyecto que está aquí, pues, nos gustaría enseñarlo esta noche y ahora también. ¿Empezamos? Claro, claro. ¡Gracias! 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 Everyone says it is it. Everyone says it is it. But I can't afford your love. And I knew that I was lost. Without your love. Without your love. To find the road. To send my soul. Cause I'm dying now if you're not here. And I want to try to disappear. All of this world. Cause I'm dying now if you're not here. And I want to try to disappear. All of this world. Cause I'm dying now if you're not here. And I want to try to disappear. I look out the mirror. I look out the mirror. And I find myself alone. And I realize I'm going too deep home. Too deep home. I need to find the road. To send my soul. Cause I'm dying now if you're not here. And I want to try to disappear. All of this world. Cause I'm dying now if you're not here. And I want to try to disappear. All of this world. Cause I'm dying now if you're not here. And I want to try to disappear. Cause I'm dying now if you're not here. But in that philosophy. Carlos, no sabemos de qué tipo es. Yo debo ser de Getafe. O sea, soy de aquí. Ah, Carlos, tú eres de Getafe. Yo soy de aquí, sí. Pensaba que todos seréis de Fuenlabrada. No, él es de Navarro. Bueno, Navarro, lo acabas de decir ahora, es verdad. Todos de Fuenlabrada sois vosotros dos. Sí, sí. Han venido a robarnos a nuestras mujeres. Porque, de hecho, sus dos novias son de aquí de Getafe, ¿sabes? Eso es cierto. Pero no ha sido ningún robo ni nada. Entonces me decís que pasito a pasito. Sí, pasito a pasito. Pero supongo que lo habréis... Bueno, es que claro, hay que decir que hoy es vuestro debut. Sí. Eso es. Hoy es nuestro debut en directo. Bueno, pues es que llevamos mucho tiempo trabajando. Llevamos mucho tiempo grabando cosas. Las cosas que grabamos las graba Rubén en su habitación, pequeña habitación de ese séptimo piso. Autoproducido. Es autoproducido. Más independiente imposible. Ordenador, sí. La verdad es que sí. Qué bueno que no nos da una calidad profesional, obviamente. Pero para ahorrarnos, al principio, salir adelante y poder... Paquetas y tal. Y poder empezar a crear, que la gente vaya un poco conociendo, promocionándote un poquito. Y yo creo que nos ha ayudado bastante. Tal vez lo que así es como se ven los buenos músicos. Bueno. No teniendo tantos medios. Ya, bueno. La verdad es que es un poco... Son demos. Más que canciones definitivas son demos porque esperamos que esas demos las escuche alguien o que alguien nos escuche en algún directo o algo y diga, bueno, no sé, merece la pena... Merece la pena que esta gente empiece a invertir también dinero para grabarse. O sea, que moda empieza sin medios, pero que estamos abiertos a admiradores secretos con mucho dinero. Si alguien nos está escuchando, algún rico por ahí que tengamos aquí, pues estamos... Pues nada, que toda la gente que tenga dinero, aparte de la que no lo tiene, vaya esta noche a lo nuestro, a las diez y media de la noche. Y si no tiene, pues también. Por eso, por eso. Tiene de los que tienen y los que no tienen. Es gratis, totalmente gratis. Es porque es gratis, digo. No, no, que vaya todo el mundo. Y nada, intentaremos demostrar lo que valemos, ¿no? Llevamos ya bastante tiempo... ¿Cuánto llevamos ensayando juntos? ¿Los cuatro? Pues de octubre a lo mejor. Desde octubre. Llevamos casi un año, va a ser un año de que grabamos nuestra primera canción. Sí, sí. Y el siguiente pasito que hablábamos antes del partido a partido era dar un concierto. Contadme un proyecto que tenéis en la sala Moby Dick. Pues... Es un... El festival BBK Live, Bilbao BBK Live, va a hacer una presentación. Y va a hacerla aquí en Madrid, una fiesta de presentación. Y nos hemos colado en el cartel. Sí. Es el día 30 de abril, sábado 30 de abril, ¿verdad? Sí. Con Green Class. Una Moby Dick con otras dos grandes bandas. Son Green Class y Of Molds and Stars. Nosotros somos los que abrimos un poco, vamos calentando y los que ya llevan más años dándole caña, son los que cierran. Sí, porque estos tienen mucha caña por dar también los otros. ¿Qué concierto van a tocar en el BBK este año? Green Class va a tocar allí. Para nosotros eso es como... Es un salto de gigante. O sea, es... Una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Y... Y nada, pues... Este concierto es un poco para presentarnos, para quitarnos la cosilla ya de... de dar un directo y también para prepararnos un poco de cara a ese concierto, porque creemos en ese concierto, pues... que suele todo muy bien. Ya vendréis a contarme después. Sí, sí. Cuando queráis. Encantadísimo. ¿Muchos nervios para esta noche? Un poquito. Sí. Un poquito soy. Yo impaciencia, además, que nervios. Quiero que llegue ya. Ya te queda poquito. No ceritas. Yo imagino que llegará el momento de salir al escenario y me cagaré, pero... Pero ahora mismo llevamos un día de líos, de nervios, de... Ahora somos unos señores. Luego ya... Para aquí y para allá, todo el rato corriendo y tal. Y ahora mismo ni he pensado en los nervios que tengo ni nada. ¿Hasta dónde queréis llegar? Para un día partido. No, nosotros, pues, nos lo estamos pasando bien. Nos lo estamos pasando muy bien. Entonces, hasta donde la diversión nos lleve y... Hombre, pero supongo que... Suena muy tribunero, ya lo sabemos. Pretenderéis... Pretenderéis vivir de él, ¿no? Pero... Hombre, ojalá. Hombre, estaría muy bien. Pero es muy difícil. También es verdad. Pero yo no tengo el pensamiento de... Claro, es eso. ...vivir de ello. O sea, yo tengo el pensamiento de... Tenemos cosas que contar, por eso hacemos canciones... Y nos lo pasamos bien haciendo esas canciones y tocando esas canciones. Si a alguien le gustan las cosas que contamos y ganamos dinero... Y si triunfamos antes de quedarnos sin pelo... Mejor, pero... Perfecto, ¿no? Tampoco, no sé. La verdad es que nunca nos hemos preguntado eso. Pero... Yo creo que es por diversión. O sea, nos divertimos mucho y queremos demostrar cómo nos divertimos. Pues, chicos, no sé si queréis añadir algo. Nada, que muchas gracias y que esta noche nos vemos en Lo Nuestro. A las diez y media, gratis, sin compromiso y para todas las edades. Sí, nada, que muchísimas gracias. Que esperamos volver por aquí prontito. Que esta noche en Lo Nuestro nos va a gustar mucho a todos. Seguro. Lo vamos a petar. Lo vamos a petar, sí. Seguro. Va a estar muy bien. Y nada, que muchísimas gracias por dar voz a las bandas que no tienen tanta. Gracias a vosotros y muchísima suerte y muchísimos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. A luego. Chao. 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 Chao.